¡Si se fue! ¡Solucra si se fue! ¡Solucra si se fue! O por supuesto a la gente que está en el podcast oficial en iTunes y en Spotify como Sentimiento por el Diablo Podcast, así lo pueden encontrar, es el podcast oficial que grabamos todos los jueves para todos ustedes, en donde hablamos acerca de esto que nos encanta, que es simple y sencillamente el Club Deportivo Toluca. Hoy está tapado por el micrófono, pero bueno, al final del día este es el canal en donde se habla acerca del Club Deportivo Toluca todos los jueves, en vivo, más o menos 10 y media, 10, 10 y media de la noche, hoy nos extendimos un poquito más, pero bueno, así es como lo hacemos, muchísimas gracias por estar por acá y pues bueno, creo que es momento ya de iniciar este live y todas las noticias. De entrada tenemos un programa interesante, vamos a platicar acerca de lo siguiente, ¿Qué pasa con Francisco Zunaga? ¿Qué pasa con el presidente deportivo del Club Deportivo Toluca? ¿Dónde anda? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Uno, dos, vamos a hablar acerca de los rumores, hay rumores interesantes, hay rumores que de plano son puro humo que está levantando en redes sociales, hay rumores que sí puede ser que se materialicen y también, por supuesto, hay rumores que nada más los levantan para echar desastre, ¿no? Ahora sí que para echar desmadre, porque al final está muy apagado todo. ¿Qué otra de las cosas? Y pues bueno, ¿qué es lo que se espera del Club Deportivo Toluca en cuanto a planeación? Planeación, dejo. El tema es muy sencillo y quiero hablar acerca de la planeación que tiene el Club Deportivo Toluca de cara al siguiente año calendario, que empezaría obviamente en enero, termina en diciembre, pero recordemos que será la mitad de temporada, o sea, la segunda mitad de la temporada 2019-2020, por eso es que se viene el torneo clausura 2020. Así es que señores, pues bienvenidos, ya están por acá todos y pues vamos a iniciar, a ver de entrada, Francisco Zunaga Conde. Sí, como todo el mundo lo sabe, es el presidente deportivo del Club Deportivo Toluca, jefe de ciña, jefe por ahí también de algunas otras personas, o al menos eso diría el organigrama. Aquí la pregunta muy puntual es, ¿qué está pasando con el presidente del Club Deportivo Toluca? Se los digo de esta forma, no recuerdo si fue ayer miércoles o el martes pasado, se anunció Ricardo Peláez como vicepresidente, o en este caso, sí, vicepresidente, de las chivas del Guadalajara, del club de fútbol Guadalajara. ¿Y qué pasa? Si esto fue ayer, no pasa nada, es más, el martes. El día de hoy jueves, se presentó el primer refuerzo oficial, ya con bombo y platillo, de las chivas rayadas del Guadalajara, de la mano de Ricardo Peláez Linares. Pregunta puntual, olvídense si es un refuerzo bomba, olvídense si es un gran refuerzo, o si va él a hacer que todo funcione como debe ser. Eso es lo de menos, fue el brujo Antuna, Uriel Antuna, que es justamente seleccionador nacional y que hiciera un papel extraordinario en la pasada Copa Oro que México ganara en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿qué pasa con Francisco Zuinaga? ¿Por qué Ricardo Peláez, que fue anunciado ayer, hoy ya tiene un nuevo refuerzo? ¿Y por qué Toluca, que lleva con el mismo presidente desde el 2017 al día de hoy? ¿Por qué Toluca, que lleva con el mismo director deportivo Antonio Naelson Ciña desde hace más de dos meses al día de hoy y oficial, claro? ¿Por qué? ¿Por qué este equipo que tendría todo para estar aquí? ¿Por qué este equipo, que ya tiene director técnico desde hace más de una semana, oficialmente ya lo anunciaron? Toma posesión a partir del sábado primero. ¿Pero por qué? Sí, sábado o domingo primero, no recuerdo qué es. ¿Pero por qué este equipo no tiene ya a alguien amarrado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuevamente la planeación del Toluca es completamente nula? Mucho se dijo que con la salida de Jaime León, las cosas iban a ser diferentes. Mucho se dijo que el cáncer se llamaba Jaime León. Mucho se dijo que el cáncer era Jaime León y Uriel Pérez. Hubo columnas en récord, en diarios de circulación nacional. Mucho se dijo que también el cáncer era por ahí un tal pavón. El caso es que el cáncer ya no está en el club deportivo Toluca. Según esto, o sea, el cáncer mayor, Jaime León. Y al día de hoy, un equipo que ayer anunció apenas su proyecto deportivo, ya tiene su primer refuerzo. Y un equipo como Toluca, que cambió de director técnico en la última jornada, un poquito antes, fue un parón de fecha FIFA, se anunció antes del partido, del último partido del club deportivo Toluca, se anunció que el Chepo de la Torre iba a ser el nuevo director técnico del club deportivo Toluca. Y hoy, todavía no hay nada en la mesa. Hoy todavía no hay un proyecto deportivo serio. Hoy todavía no hay algo que valga la pena aquí. Entonces, mi pregunta es en verdad, ¿qué es lo que está sucediendo con la directiva del club deportivo Toluca? Si se supone que el Toluca tiene todo desde hace más de una semana, si se supone que el Toluca tiene todo desde hace ya bastante tiempo, y al decir todo, me refiero director deportivo, al decir todo, me refiero presidente deportivo desde el 2017, al decir todo, me refiero que tiene un director técnico desde la semana pasada, mi pregunta es, ¿en dónde está Francisco Zuinaga? Hoy tuve un debate con una persona en Twitter, esta persona en Twitter fue hasta cierto punto ingenua, y me dice, es que no todo depende de Zuinaga, no seas tan duro con él, es que al final del día con 50 millones de dólares, que es lo que tiene Chivas, y tiene razón hasta cierto punto, todo es mucho más fácil, aquí no se tiene ese dinero, todo depende de Don Valentín. Y mi pregunta puntual en verdad es para ti, Francisco Zuinaga Conde. como presidente deportivo de la institución, parte de tus labores es conseguir los recursos para poder operar el club, parte de tus labores es planear para poder solicitar el recurso tanto al dueño como a sponsors, patrocinadores, y todo lo que quieras llamarle, eso no importa, no importa de dónde venga el dinero, que tiene que ser lícito, claro está, parte de tu trabajo es hacer que la marca deportivo Toluca, la marca club deportivo Toluca, esté en los ámbitos importantes, y al día de hoy me queda claro que no hay planeación, al día de hoy me queda claro que no estás haciendo las cosas adecuadas para que todo esto cambie. Recuerda que venimos del peor torneo en la historia del club deportivo Toluca, Toluca jamás había tenido un torneo tan timorato como este, y fue en tu gestión, si no te vas a ir, yo esperaría que al menos estés trabajando para que las cosas cambien, yo lo único que espero es encontrarme el primero de diciembre con dos cosas, una, la conferencia de prensa anunciando oficialmente al Chepo de la Torre como director técnico, y al Chepo de la Torre anunciando a su primer refuerzo, de otra forma seguiremos con más a tole con el dedo, de otra forma seguiremos con nula planeación, de otra forma seguiremos con todo, excepto con una reestructura que necesita el club deportivo Toluca urgentemente. Se me hace de verdad de niños que un presidente, que un CIO de un equipo de fútbol profesional, el tercer más grande en la historia del fútbol mexicano, el día de hoy brille por todo excepto por su trabajo. En verdad, eso es lo que espero ver. No espero ver otra cosa. Así es que tienes todo para hacer las cosas adecuadamente. Así es que, señores, en verdad, lo único, lo único que queremos es que las cosas pasen y pasen bien. Señores, en verdad, Francisco Zuinaga, te lo dijimos desde hace casi un año, 19 de diciembre de 2018, después de tu conferencia de prensa, lo único que te pide la gente es planeación. Lo único que te están pidiendo es que hagan el trabajo con tiempo, que no se vea que Toluca, el tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano, se encuentre en estos momentos corriendo como una gallina sin cabeza. Porque eso es lo que parece. Desde que tú estás en el timón del club deportivo Toluca y sé perfectamente que Jaime León llevaba desde el 2011 haciendo marranadas, eso no tengo duda. Pero lamentablemente en tu gestión el Toluca tuvo el peor torneo en su historia y eso nadie ni nadie te lo va a borrar. Así es que de verdad, es una verdadera lástima que estés brillando por todo excepto por tu trabajo. Si es que se está trabajando en verdad. Porque en serio, hoy veo que se habla del Toluca en todos lados, pero se habla por todo excepto por fútbol y eso en verdad no es de un equipo grande como le quieran llamar. Mucho humo y pocas nueces. Mucho ruido y pocas nueces. Mucho humo y en verdad es humo que a veces da gusto leer y el otro es humo que en verdad dices ¿cómo chingados pudo haber alguien que haya dicho esto? Ejemplo claro, Rubén Zambuesa regresa al club deportivo Toluca lo vi por ahí en un canal de YouTube incluso hicieron en la miniatura en la portada del video en la imagen pusieron un tweet como si la cuenta del Toluca le hubiera dado la bienvenida nuevamente a Rubén Zambuesa. Se los digo por última vez Zambuesa no va a venir al Toluca tiene 36 años ¿pa' qué chingados queremos un jugador de 36 años? Si ustedes ven ese tipo de noticias en verdad o sea no es por nada pues sí díganle ahí un comentario ¿sabes qué? o sea si vas a levantar humo levanta humo bueno ejemplo el tema que ahorita estaban justamente comentando el tema de Michael ay recuérdame su nombre pero bueno este este jugador colombiano de América de Cali este jugador que si ustedes buscan en YouTube un poco ahí ahí de verdad se van a encontrar con que es un jugadorazo en todos los sentidos o sea no es un rigonato no 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 si ustedes buscan en YouTube y de repente se ponen a leer un poco y empiezan a ver qué onda y toda esa parte en verdad se van a dar cuenta que puede ser un gran jugador para el club deportivo Toluca ojo Michael Rangel tienes toda la razón mi estimado Guillermo Granada Michael Rangel entonces el humo de Michael Rangel bienvenido sea porque porque al final del día me queda claro si ya se acercaron eventualmente se va a saber si no se han acercado también se va a saber o simple y sencillamente no va a llegar pero este rumor empezó en Colombia no empezó en México entonces puede ser que como siempre pues estén haciendo de una u otra forma este humo para colocar al jugador dentro del Toluca como ha pasado varias veces y no solo con el Toluca sino con cualquier institución entonces pero si de verdad Michael Rangel vale la pena vale la pena verlo vale la pena investigarle los invito a que se pongan a ver algún video de este jugador porque en verdad se pueden llevar una gran sorpresa porque en verdad si puede ser una gran contratación para el club deportivo Toluca solamente esperamos que sea por el precio correcto y que no traigamos a otro Gigliotti otro Gigliotti que probablemente tiene el sueldo más alto del club deportivo Toluca y pues en este momento el Puma Gigliotti es todo excepto un buen jugador de fútbol así de fácil entonces bueno en este caso este Michael Rangel bienvenido sea en todos los sentidos así es que anótenlo por ahí en rojo y con negritas letras gruesas y hablamos también de las bajas hablamos también ya desde hace mucho tiempo que debe salir Rigonato que debe salir Mancuello que debe salir Gigliotti que debe salir Canelo que debe salir Talavera y que debe salir Salinas eso ya lo sabemos pero también sabemos que no hay dinero sabemos que Toluca va a ir por tres y yo era lo que les decía si vamos a ir por tres vamos a ir por tres certeros y con todo el problema aquí es que también puedo comprender algo Toluca no tiene dinero me queda claro vive de lo de Valentín 10 eso no tengo tema pero una de las esperanzas que tiene el Toluca para hacer un poco más de dinero es justamente vender a los jugadores troncos que tienen al peor Toluca de la historia o sea imagínate nada más si tu esperanza es vender a Mancuello para atraer jugadores estás frito si tu esperanza es vender a Rigonato el crack de la liga árabe que no es un crack bajo ninguna circunstancia si tú tienes tu esperanza estás frito si tu esperanza es vender a Gigliotti después de que llegó con cartel de goleador y anotó tres seis perdón en total desde su estancia desde que llegó en febrero de este 2019 al día de hoy seis goles un goleador si tu esperanza es esa estás frito no puedes depender de eso ojalá que les encuentres acomodo ¿por qué? porque también estamos saturados en plazas de extranjeros ese es un grave problema que tiene el club deportivo Toluca si vas a traer un extranjero es porque al menos tiene que salir uno porque está saturado acuérdense que había jornadas en las bueno no había jornadas en todas las jornadas tuvieron que prescindir de jugadores extranjeros cuando se tuvo el cuadro completo en su momento el sacrificado fue chalá pero el problema es que en verdad necesitas ser muy certero para quién vas a traer extranjero porque estás atiborrado de puros petardos troncasos extranjeros entonces en verdad si el Toluca va a traer gente que traiga no tenemos ningún problema con eso pero que sean gente que venga a sumar y no arrestar como todos esos que llegaron exceptuando por ahí a Felipe Pardo que hoy por cierto bueno ya la estadística ya estaba pero bueno al final ya acabó el torneo el único del Toluca que fue el mejor en algo en lo que sea en algo dentro del club deportivo Toluca el único que fue el mejor en algo en el torneo apertura 2019 se llama Felipe Pardo y fue el mejor en cuestión de mano a mano ganados Tencares en ese momento si podemos decir que Felipe Pardo fue una gran contratación en ese sentido porque también no ha brillado tanto sin embargo si creo que de todos los que llegaron es el único rescatable en verdad no hay otro así de sencillo entonces ya hablamos de Michael Rangel se habla por ahí de Aqueloba la estrella de los gallos blancos de Querétaro si no estoy mal que vino a meter goles en la jornada 1 a la cancha del Nemesio 10 que está actualmente jugando liguilla ese mismo jugador es el que por ahí se habla que Toluca ya lo sondeó pero también se dice que ya lo sondeó Tigres y sabemos que Tigres con la mano en la cintura el día de mañana puede llegar con el dinero en la mesa del dueño de los gallos blancos de Querétaro que si no estoy mal todavía es grupo imagen y podría comprar a Aqueloba para que juegue con ellos en el siguiente torneo porque Tigres tiene el dinero lamentablemente Toluca no sé si tenga el dinero pero me queda claro que un jugador probado como Aqueloba que está joven es veloz y lo hace bien no va a costar menos de 2 millones de dólares en la Liga MX y con 2 millones de dólares te puedo asegurar que te traes a Rangel le pagas un tiempo el salario es más probablemente un año de salario completito a Michael Rangel completito entonces es ahí donde digo vale la pena voltear a ver otros mercados colombianos están bien chilenos están bien paraguayos está bien uruguayos está bien brasileños pero brasileños no vayas a traer al brasileño de la Liga de Rusia no vayas a traer al brasileño de la Liga de Nueva Zelanda porque en verdad te vas a encontrar con otro Rigonato entonces insisto mercados emergentes mercados diferentes dejemos el argentino tal parece que Francisco Zunaga no sabe negociar con alguien más que no sea independiente y ahí vamos al siguiente rumor ya hablamos de Aqueloba y vámonos con el siguiente y el siguiente se habla de Cecilio Domínguez Cecilio Domínguez aquel Cecilio Domínguez que no pudo con la presión del club América aquel Cecilio Domínguez pues que la verdad no hizo nada en el América tiene mucha calidad la verdad es que si la tiene pero por qué también no la está armando en independiente parece que el Toluca solamente quiere y puede negociar con independiente de Avellaneda una verdadera lástima en todos los sentidos ¿por qué? no es porque Independiente esté mal no es porque Independiente sea un mal equipo es porque en verdad no hay más horizonte en la vida de estos señores en verdad estamos tan de la chingada que no podemos negociar con alguien más entonces el tema de Cecilio Domínguez se puede dar si y solo si nos aceptan a Gigliotti y seguramente le van a pedir dinero al Toluca y no porque Gigliotti sea guau o este Cecilio Domínguez sino porque al Toluca todo mundo le ve la cara lamentablemente me duele decirlo pero al Toluca en cuestión económica le ven la cara al dueño en cuestión económica me queda claro que le ven la cara a Francisco Zuinaga porque como ya lo dije después de todas las marranadas que se publicaron una de dos o estaba inmiscuido uno dos se hizo güey y tres no habló por alguna razón la cual me vale mal es así de fácil entonces lamentablemente hoy en día a la directiva del club deportivo Toluca todo el mundo le ve la cara le pongan el nombre que le pongan es así monetariamente hablando al dueño le ven la cara a la directiva a todos entonces en verdad quieren cambiar esa perspectiva pónganse a trabajar quieren cambiar esa perspectiva hagan bien las cosas y dejen de negociar con las mismas gentes de siempre o sea dejen de negociar con Uriel Pérez dejen de negociar con Independiente ya vieron que esa fórmula no funciona vámonos con alguien más no entiendo no entiendo por qué seguir en el muladar en el cual están completamente atorados cuando vuelve Leonel López hasta donde tengo entendido Leonel López se fue un año a préstamo entonces tendría que volver hasta finalización del clausura 2020 o sea en junio más menos pero bueno algo tiene Leonel López algo hace Leonel López en verdad algo le pasa a Leonel López no puede ser que se fue siendo por así decirlo referente y artífice importante de aquellas dos finales en las que llegó Toluca en el 2018 se fue a León no tuvo actividad regresa al Toluca no tiene actividad se va a la América y ya no tiene actividad algo pasa con Leonel López es un buen jugador pero seguramente hay algo algo extracancha que no le permite jugar adecuadamente al fútbol y bueno señores Michael Rangel Rubén Zambuesa descártenlo completamente Michael Rangel Cecilio Domínguez y Aqueloba hasta hoy son los rumores que pueden materializarse de allá en fuera insisto no hay si mañana alguien sale y dice va a regresar Fernando Uribe no es cierto no es cierto si mañana alguien sale y dice Cardoso va a regresar al Toluca no es cierto si mañana alguien sale y dice Paulo Da Silva se va a venir a retirar al club deportivo Toluca tampoco es cierto insisto insisto crean cosas que pueden ser creíbles y las que no en verdad ni intenten hacer algo porque si si da mucha vergüenza mucha pena que de repente yo podría el día de mañana es más podría ahorita terminar y sacar un video diciendo última hora me acaba me acaba de llegar información del Toluca que va a venir nada más y nada menos que Fernando Uribe y Quique Triverio los dos van a estar nuevamente acá no es cierto eso no va a pasar así es que señores estén tranquilos no va a pasar esa parte esos son los únicos tres rumores que pueden materializarse hoy en día para el club deportivo Toluca Michael Rangel Akelova y Cecilio Domínguez de ahí en fuera no hay nadie más que pudiera materializarse en estos momentos no hablo de dos semanas después tres semanas hoy jueves 28 de noviembre es lo único que podría llegar a materializarse así de sencillo y bueno ya para terminar este live y me voy a leer todos los comentarios ya para terminar vamos con el último tema y en verdad este último tema pues es que es lo que viene que es lo que viene para el club deportivo Toluca que es lo que viene para estos jugadores mediocres que debería de pasar con el club deportivo Toluca y que es lo que viene también para sentimiento por el diablo desde luego así es que vamos de entrada ya rompieron filas los jugadores mis vedettes favoritas están en estos momentos de vacaciones regresan si no estoy mal por ahí del 8 de diciembre si no estoy mal y van a ser pretemporada obviamente tomen en cuenta que se vienen festividades estas festividades me queda claro 24 25 26 seguramente 24 25 seguramente no los van a trabajar 31 y primero seguramente tampoco son 4 días menos esta pretemporada es menor entonces que es lo que debería de pasar las vacaciones que se vayan mis vedettes de todas formas ya la cagaron ya váyanse de aquí yo los tendría trabajando pero sé que no tienen la injerencia es más sé que la directiva no tiene lo necesario para decir wey te quedas a trabajar por pendejo porque hiciste todo menos jugar fútbol entonces no lo van a hacer como no lo van a hacer también váyanse ya no pasa nada váyanse disfruten la vida váyanse a decir al mundo soy un jugador de fútbol soy un triunfador cuando aquí en México eres un pobre diablo pero bueno ese es otro tema váyanse de aquí pero la directiva la directiva debería estar trabajando cada minuto y cada segundo en lograr hacer que el Chepo de la Torre tenga al menos a los titulares en esta pretemporada jugando al fútbol entre ellos en interescuadas entonces deberían de estar trabajando con pinzas como relojito segundo tras segundo para que el día 8 o 9 de diciembre el Toluca cuente con esos tres refuerzos que se necesitan los nombres hace rato dimos tres prospectos nadie sabe más nombres pero debería de estar trabajando la directiva en eso y de verdad hoy salió una noticia por parte de no recuerdo es el reportero de TV Azteca quien por cierto le mando un abrazo y un saludo y la noticia es el Chepo de la Torre el día de hoy no tiene el cuerpo técnico completo me lleva la chingada en verdad es increíble que sepas desde hace más de una pinche semana que vienes al club deportivo Toluca como director técnico y no tengas tu pinche cuerpo técnico completo es increíble que en verdad una persona que habló directamente con Valentín 10 para no olvídate si le pidió trabajo no eso es lo de menos o que Valentín fue y le dijo wey te necesito aquí una persona con la tecnología que tenemos en estos momentos con la tecnología que me falla cuando hago el live con todo lo que puede hacer una llamada telefónica para gente importante no tengas tu fregado cuerpo técnico completo como puede ser que presentaste un proyecto para sacar al Toluca del hoyo y no tienes a los artífices de ese proyecto los que van a materializar eso como fregados puede ser me da una verdadera rabia que haya personas que estén jugando todavía con la institución es una verdadera lástima que una persona como el presidente deportivo y ahí si ni modo yo estoy en el barco de ciña pero hay que decirlo el director deportivo Antonio Naelson ciña no tenga la capacidad y la autoridad para decir wey te doy hasta esta fecha y tal día debes de tener tu cuerpo técnico completo todavía hoy dos días antes de que este señor tome labores no tiene su cuerpo técnico completo cómo es posible que hayan aceptado un proyecto de una persona que hoy no tiene su cuerpo técnico completo dos días antes de que empiecen sus labores es una verdadera lástima en verdad una verdadera más allá de lástima es una verdadera vergüenza lo que está pasando por si no lo saben los managers los directivos la gente líder está sí para exigirle a sus empleados y si no lo saben el chepo de la torre y toda esa bola de mercenarios jugadores son unos simples empleados del club deportivo toluca así como ciña así como suinaga el único que tiene la capacidad en estos momentos de decir a la chingada regalo el equipo lo cierro tiro el estadio mañana se llama valentín 10 de ahí en fuera nadie todos son unos pinches empleados como cualquier otro y el problema no es ser un empleado el problema es que hagan todo excepto tomar ese papel y que se sientan que pueden hacerse todas todas y la chingada en verdad es una verdadera lástima que tengan ese ese cuerpo directivo y ese cuerpo técnico que no está conformado todavía no es posible que el día de hoy el jefe el presidente deportivo del club deportivo toluca el director deportivo también Antonio Nelson ciña y Francisco suinaga no sean capaces de exigir una fecha de exigir las cosas de darle seguimiento a las cosas como puede ser también que el día de hoy todavía nos tenga un proyecto deportivo adecuado que nos tengan bien los prospectos que no haya nada de información del tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano que es lo que viene para el toluca muy sencillo el siguiente primero de diciembre llega el chepo de la torre espero conferencia de prensa donde lo anuncien espero que lo anuncie con bombo y platillo y que él diga mira traigo a estos cabrones que son los que van a sacar al toluca del hoyo uno dos espero que ese mismo día y si ya tenemos al primer refuerzo pásale fulanito el que quieran me vale mal pero que sea un refuerzo que en verdad haga que las cosas sucedan porque si vas a agarrar y me vas a decir nuestro refuerzo se llama leonel lópez te voy a decir güey vete a chingar a tu madre con todo y tu refuerzo y no porque leonel lópez sea un mal refuerzo o no porque leonel lópez sea un mal jugador necesitas uno que en verdad comande al equipo hoy no tienes un líder en el terreno de juego el único líder que tienes es el güey que te corrió ya a dos directores técnicos anteriores se llama Alfredo Talavera de ahí en fuera no tienes ningún líder el que tenías lo dejaste ir porque no tengo idea pero se llama Rubén Zambuesa entonces en verdad lo que esperamos y lo que la gente espera es eso y si ahorita no pidan paciencia la paciencia se le da a la gente que trabaja la paciencia se le da a la gente que hace las cosas a la gente que en verdad demuestra esa capacidad pero ustedes han demostrado todo excepto capacidad y ojo no hablo de ciña aquí si lo separo apenas va a ser el primer proceso de ciña pero de quien si tengo mucho que es de Francisco Zuinaga y del Chepo de la Torre me llama mucho la atención que una persona que estuvo en selección nacional que ganó Copa Oro caminando con aquel golazo de Giovanni dos Santos una persona que tiene tres títulos en la historia del fútbol mexicano Chivas y dos con Toluca no tenga su cuerpo técnico completo dos días antes de empezar su labor como director técnico del club deportivo Toluca en verdad es una verdadera lástima lo que está sucediendo en estos momentos así es que en verdad no entiendo cómo pudieron o cómo pueden seguir trabajando bueno haciendo como que trabajan porque en verdad parece que hacen todo excepto trabajar son es os que es que es